No existe máquina mejor que la otra. La gran pregunta es, Paola, ¿cuál click que te recomiendas? Mis amores, bienvenidos sean todos a Creando con Paola. No te olvides de suscribirte, también darle like a este video y sígueme en todas las redes sociales. En este video voy a aclarar todas tus dudas y te voy a decir cuál es la máquina que yo recomiendo al final de este video. Pero mira este video porque es importante. Voy a salvar el bolsillo y también te voy a hacer razonar, ¿ok? Es muy importante. Al tú darle tap o click al título de este video, te vas a dar cuenta de que hay un enlace en donde le puedes dar click ahí. Te va a llevar a esta página que es mi página Creando con Paola. Aquí puedes colocar tu correo electrónico y le puedes dar a descargar. Crea este formato para ti para que tú le hagas check a las opciones que tú quieres que te van a llevar al resultado de cuál es la máquina para ti. Quiero que sepas de que cada máquina que está en el mercado tiene su público. No existe máquina mejor que la otra. Te lo digo yo que tengo todas las máquinas. Solo me falta una, pero que es la Explore 3. Pero tengo todas las máquinas de Cricut. Y a esa conclusión he llegado yo. Ya no más de que esta es la mejor máquina. ¿Ok? Búscate un papel, búscate un lápiz y un papel porque yo te voy a decir cuál es la máquina para ti. O en el celular no importa, ¿ok? La nota, lo que sea. Un mensaje, whatever. Para ustedes saber cuál es la máquina, especialmente para ustedes, tienen que escribir cuáles son las necesidades que ustedes tienen. Y qué cosas ustedes quieren hacer. Por ejemplo, papelería, vinil, textil, vinil adhesivo. Entre esas tres categorías nos podemos quedar por ahora porque esas son las más generales. Pero, acuérdate que yo te dije que cada máquina tiene su público. Te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. Vamos a comenzar con las Makers. Vámonos para la Make. ¿Ok? Porque muchas personas no saben esto. La Maker viene con un sinnúmero de navajas que hay que comprarlas aparte. Pero la Maker, en mi opinión, es creada para personas que quieren hacer mucho más en base a la papelería creativa. ¿Ok? Aquí están la mayoría de las navajas de la Maker. Que yo también tengo una serie de cómo utilizar. Estas navajas, cortadoras o herramientas tienen su propia función para papelería creativa. Así que la Maker está muy enfocada en papelería creativa. Y lo agrego por las navajas que trae. Entonces, de todo lo que tú escribiste, haz un check si en eso es lo que tú te quieres estar basando. Papelería creativa, all the way. Ok. La máquina, la Maker, es más rápida, corta más materiales. Claro que sí. Papelería creativa tiene que ver con más papel. Variedad de papel. Mucha variedad de papel. Vámonos entonces ahora con la familia Explore. Sí, la Explore. En la Explore también puedes cortar papeles. Pero en la Explore no puedes utilizar las navajas con las que puede trabajar la máquina Maker. La Maker o la Maker 3. ¿Ok? No las puedes utilizar. Paola, ¿por qué? No es el mismo cabezal. No se puede. Punto. No la crearon para eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que trae la Explore? En la Explore tú puedes utilizar, obviamente, que lápiz, obviamente, trae como tres navajas, si yo no me equivoco, que son la rosada, que es para tela, la estándar, que es la de plata, y la negra, que es para cortes profundos. También existe una dorada, que yo creo que es como que más fina, creo yo. Aquí te la voy a colocar. Te voy a colocar también qué significa esa navaja. Pero generalmente todos utilizamos la estándar, que es la plateada. Y, ¿qué va a estar cortando la máquina Explore? Va a estar cortando vinil textil, va a estar cortando vinil adhesivo, va a estar cortando papel sticker, va a estar cortando también papel cartulina. Hace lo mismo que la Maker, pero no tiene la variedad de herramientas que tiene la Maker. Ahora, ponte un check, un checkmark, un checkmark, en las cosas que tú crees que vas a hacer, que puedes hacer con la Explore. ¿Por qué? Porque, ah, yo no me quiero basar mucho en papelería creativa. En las cosas que yo voy a estar haciendo, la papelería creativa no va a estar involucrada. Bueno, pues la Explore, cualquiera de las Explore, es buena para ti si vas a estar utilizando vinil. ¿Ok? Si tú no estás preocupada en nada de papelería creativa, la Explore es perfecta para vos. Seguimos con la Cricket Joy. Ya ustedes pueden darse cuenta del tamaño de esta máquina. Esta máquina es pequeña. Esta máquina, obviamente, en esta máquina tú puedes hacer muchas cosas largas. O sea, va a entrar por aquí, va a salir por acá. O sea, es demasiado largo, demasiado, demasiado largo, pero no ancho. Así que, ojo con eso. Si tú quieres crear cosas grandes, si tú quieres crear cosas inmensas, si tú quieres hacer, imprimir y cortar, si tú quieres cortar papel cartulina súper grueso y un regalo de vaina que lo puede hacer la Maker o la Explore, entonces la Cricket Joy no es para ti. ¿Por qué? Porque la Cricket Joy es pequeña y generalmente va a estar trabajando con papel regular. Digo papel regular, como papel cartulina de 65 libras. Y va a estar trabajando con vinil y vinil textil. Pero, o sea, de aquí tú no vas a sacar un imprimir y cortar. No lo vas a hacer. Así que, a un check, a un check. Ok, la Joy no la puedo comprar. ¿Por qué? Porque no voy a poder hacer Printing Cut. Ok. Tú misma vas a hacer un check en lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Ok. Esta, en esta, puedes cortar vinil, puedes cortar vinil textil, puedes cortar papel cartulina. No te recomiendo cortar un papel cartulina muy grueso, pero no puedes hacer, imprimir y cortar en esta. Ok. Puedes hacer grabados en papel. Tiene su herramienta para grabar. Foil Kit, no me acuerdo muy bien, pero aquí te voy a dejar la foto. Eso es lo que tú puedes hacer con esta maquinita. Si tú piensas crear cosas pequeñas que no involucren imprimir y cortar, pues esta es para ti. Trate de resumirte las máquinas. ¿Qué pueden hacer cada una? Y sí, la Maker 3 hace todo. Ok. La Maker 3, la Maker también hace todo. Pero tú misma tienes que saber cuál es la que va a cumplir tus necesidades. Eres tú la que la necesitas y no hay máquina perfecta. La máquina perfecta es la que eliges tú, para ti, para tu trabajo, para tus necesidades. ¿Cuál es la que yo recomiendo? Yo comencé con la Explore 1. Así se llamaba. Explore 1. No decía ni Air ni nada de eso. En esa máquina no había... No se le podía poner el lápiz. Nada. O sea, tenía que comprar el adaptador para el lápiz. Luego me moví a la Explore 2. Y porque yo necesitaba cortar vinil, vinil textil, no necesité comprar, no necesité hacer papelería creativa en aquellos tiempos, pues la Explore 2 fue la mejor para mí. Y es la que yo recomiendo en cuanto a mi experiencia. Yo tengo las otras máquinas por motivo educativo, ¿ok? Las tengo para educarlos a ustedes. Y esas máquinas me han dado a mí la experiencia y el resultado de que cada máquina tiene su público. Cada máquina tiene su cliente, ¿ok? Espero que esto haya sido como que ¡pum! Como que se te prendió el bombillo. De que no hay máquina perfecta. No hay mejor máquina. La mejor máquina es la que tú compres para tus necesidades. ¿Ok? La que cumpla todos tus deseos y tus necesidades. Esa es la mejor máquina. Y que los checks te hayan ayudado a encontrar cuál es la máquina para ti. Así que eso es todo. Espero que hayas entendido este video. Mándaselo a cualquier persona en el mundo entero para que pueda entender cuál es la máquina perfecta para esa persona. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Bye.